Hola, te saluda Oscar Márquez en 60 segundos de motivación y la cápsula en este momento o el día de hoy mejor dicho tiene que ver con tomar una decisión pero no únicamente tomar una decisión asegúrate de que puedas vivir con las consecuencias. Desgraciadamente nosotros muchas veces decidimos hacer cosas o decidimos no hacer cosas de cualquier manera estamos tomando una decisión sin embargo qué consecuencias van a tener esos actos o lo que acabas de hacer. Muchos de nosotros tomamos una decisión que a pesar de que no aparece ser correcta o aunque no sea la correcta pero piensas que está bien y está escondido vas a tener consecuencias y muchas de esas consecuencias pueden ser un precio bastante alto por pagar. No importa de qué lado vayas siempre vamos a tener un precio siempre vamos a tener que pagarlo así es que asegúrate de que puedas pagarlo y puedas vivir con las consecuencias de tu decisión. Mi nombre es Oscar Márquez y nos vemos en la siguiente cápsula de 60 segundos de motivación. Hasta luego.